Vamos a hacer una cosa con la comida de Cucu. Le vamos a poner algo súper rico. ¡Qué rico va a ser esto! ¡Qué rico que va a quedar esto así! Vamos a ponerle algo que a Cucu le va a encantar. Sí, le ponían esto a la comida de los perritos. ¡Qué rico! ¿Vos querés? Así como te lo puso mamá ahora. ¿Tan rico? ¿Querés? A ver si te lo comes. ¡Qué rico ahora! Ahora Cucu va a comer su comida. ¡Muy bien, Cucu! ¡Ah, no, tampoco! La puta que te parió, Cucu. No hay manera, ¿eh? ¿Por qué los otros perritos comen? Cuando la mamá le hace esas cosas de que lo cocina o algo, no hay manera con vos. ¡Anda a comer tu papa! ¡Vamos! ¡A comer su papa ahí! ¡A comer su papa! ¡Ya me cansé! ¡No puede ser, Cucu! ¡No puede ser! ¡Ya va el cuarto día, calculo! ¡Anda! ¡Anda a comer ahí! ¡Cucu! ¿Dónde estás? ¡Sí, yo te la removí como hacen todas las mamás! ¡No, Cucu, no! ¡No, no es así, ¿eh? ¡No es así! ¡Ya!